Estas son algunas personas que han buscado refugio del represivo régimen de Corea del Norte. A menudo poniendo en riesgo sus vidas. Pero desde que Kim Jong-un llegó al poder, se ha vuelto más difícil cruzar las fronteras norcoreanas. Y con la pandemia, desertarse ha vuelto casi imposible. Aquí están los números. Muestran cuántos desertores escaparon a Corea del Sur desde 2002. Se ve cómo aumentaron los números hasta 2011. Pero a partir de ahí, comenzaron a caer. Fue aquí cuando Kim Jong-un llegó al poder tras la muerte de su padre. Él es Ha Hin-woo, un desertor de Corea del Norte que trabajó como corredor de 2010 a 2014. Así es como la gente solía escapar. Había muchas rutas que se podían tomar. A través de la zona desmilitarizada o a través de las embajadas. Pero para el promedio de los norcoreanos, el escape más práctico era a través de la frontera norte con China. Ha explica cómo era antes de Kim Jong-un, cuando la seguridad en la frontera era menos estricta. Es imposible verificar las siguientes historias, pero muchos desertores han compartido anécdotas similares. Pero dice Ha que entonces Kim Jong-un notó que había muchos desertores apareciendo en la televisión de Corea del Sur y sintió que debía hacer algo. Una nueva cerca eléctrica de alambre de púas fue instalada a lo largo de la frontera. Ha ha tenido que empezar a utilizar conexiones militares para continuar con su trabajo, poniendo a sus desertores en vehículos de oficiales de alto rango. Así los guardias no los revisan. Pero incluso esto se ha puesto muy difícil y por momentos tuvieron que recurrir a cruzar ríos corriendo un alto riesgo. Ha dice que usa sus conexiones para pedirle a un comandante de los militares que despeje de vigilancia la zona por 30 minutos. Dice que entonces hace descender a los desertores la ladera para que crucen el río. Y una vez del otro lado, los desertores quedan en manos de un equipo chino. Y el juego del escondite comienza de nuevo, pues los desertores tienen que escapar de las autoridades chinas. Si son descubiertos en China, serán reenviados a Corea del Norte. Una vez que el plan está establecido, usualmente en un grupo de 4 o 5 personas en un van, se se dirigen hacia el sudeste de Asia. El mismo Ha utilizó la ruta del río Mekong para llegar a Tailandia cuando escapó. Este es el video de otro desertor. El espacio en los botes es muy estrecho para 4 o 5 personas, puede ser peligroso. Luego de este peligroso trayecto en bote, los desertores llegarán finalmente a un país que no los deportará a Corea del Norte. Casi termina todo. Los desertores se entregan a la policía local o a la embajada de Corea del Sur y el resto se pone en marcha. Finalmente, abordarán un avión con destino a Corea del Sur. Puede tomar entre dos a seis meses completar este periplo. Pero Ha escapó en 2014. Aquellos que quieran salir este año lo están encontrando. más difícil. Regresemos al gráfico. Adivinen cuántos norcoreanos escaparon en 2020. 195. Y estas son personas que ya estaban en China esperando para viajar a Corea del Sur. Esto representa una caída del 80% respecto al año anterior. Con el coronavirus, Corea del Norte ha restringido sus fronteras como nunca antes. Sin embargo, parece no importar cuán peligroso sea el escape, siempre habrá gente intentándolo. Por eso, los ciudadanos que nos han acercató mucho en la zona de Corea del Sur. Así que no hay algunas personas que nos han acercató mucho. Para que nos han acercató mucho a la zona de Corea del Sur. Cualidad de la Corea del Sur. Con el curso de Corea del Sur. El curso de Corea del Sur.